Bueno, llamar escorias a los colombianos ha trascendido las fronteras panameñas. Medios a nivel internacional han hablado del tema. Adair Concepción nos dice que la Cancillería colombiana enviará una nota de repudio contra la diputada Zulay Rodríguez. Indignado se siente Rafael Rodríguez, máximo dirigente de la Asociación de Residentes Extranjeros Naturalizados de Panamá, luego de que la diputada del PRD, Zulay Rodríguez, llamara escoria a los colombianos. De verdad que nos da mucha pena estos tipos de términos que se están usando en contra de los amigos extranjeros colombianos aquí en Panamá. Y nosotros fuimos uno de los primeros que siempre estuvimos en contra de estos pronunciamientos. E incluso elevamos peticiones a la señora Zulay Rodríguez, muy respetuosamente solicitándole que se corrigiera esos términos. Zulay Rodríguez durante el debate al proyecto de ley que busca eliminar las ferias migratorias, conocidas como Crisol de Razas, lanzó varios insultos contra extranjeros. Es muy feo la situación que se ha presentado. Pienso que los señores diputados deberían corregir mal sus términos cuando se expresan a nivel de los extranjeros que reciben en Panamá, que lo único malo que están haciendo es trabajar por el bienestar y el desarrollo de este país. La actitud de la diputada del PRD trascendió las fronteras panameñas. Medios internacionales publicaron titulares referentes a los comentarios de Zulay Rodríguez. El diario El Tiempo publicó acusan de xenofobia a diputada panameña por comentarios sobre Colombia. Diputada panameña calificó como escorias a inmigrantes colombianos, esto según publicación del diario El Espectador. Mientras que Noticias Caracol tituló, diputada panameña llamó escorias a inmigrantes colombianos. Yo no descalifico a ninguna raza, a ninguna nacionalidad. Para mí, todos los pueblos del mundo son pueblos hermanos de nosotros los panameños. Lo que sí es que es necesaria una regulación. Esto no puede ser así tan arbitrario. La Cancillería panameña tendrá la obligación de responder por las acciones de la diputada en caso de que Colombia ejerza acciones. En recientes declaraciones, la Canciller colombiana María Ángela Holguín ha dicho que enviará a Panamá una nota de inconformidad y rechazo ante las expresiones de la diputada panameña Zulay Rodríguez. Adair Concepción, Next Noticias.